La mañana y ya tenemos en comunicación telefónica a Camila Sosa Villada, actriz también y autora de Las Malas, por la que recibió justamente un premio, el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Le damos la bienvenida a Camila. Camila, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va todo? Muy bien. Acá recuperándome de una cirugía, así que estoy un poco cansada, pero bastante bien, bastante bien. Bueno, nos alegramos de que estés mucho mejor y obviamente la noticia y la ocasión la aprovechamos para preguntarte en realidad sobre este premio, esta mención y la novela, que también tuvo muchísimo éxito. Sí, así parece. Sí, sí, sí. Le está yendo muy bien. Bien. ¿Y cómo fue esto del ganar este premio, poder acceder a este premio Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo llegaste a estar convocada también? Mira, a los libros los envían las editoriales. Yo me acordé, yo sé que había, yo sabía que había ganado desde el viernes en realidad, pero tenía que guardar el secreto hasta ayer que lo comunicaba oficialmente la feria del libro de Guadalajara. Así que durante todo el fin de yo hice, bueno, un proceso con series, películas, helado en la cama, y así procesé algo que recién se supo ayer. Bueno, yo, la verdad que los premios a mí me ponen un poco incómoda y los concursos en general me ponen un poco incómoda. Justo acá también estoy como finalista del premio Medife Firva y me tocaba competir con dos amigas que yo quiero muchísimo, que son Marí Guric y Dolores Reyes con Cometierra y Marí con De Donde Nos Viene La Costumbre. Bueno, y para mí era un poco incómodo. Luego está el hecho de que las competencias están hechas para personas que se supone que están en un mismo nivel, ¿verdad?, de conocimiento o de fuerza o de peso o de lo que sea, y las travesís siempre estamos en desventaja. Entonces me sucedía un poco que yo decía, ay, que voy a ganar o lo que sea. Pero el viernes estaba acá con uno de mis mejores amigos que viene a veces a supervisar que yo esté bien, que no necesite nada y me hace, me hierve unas verduras y me hace una ensalada de fruta, y me llamaron por teléfono desde México y digo, qué raro esto. Camila, somos de protocolo de la serie del libro de Guadalajara. Queríamos saber si te podés conectar un poco ahora en un momento a Zoom porque estamos deliberando los premios. Yo digo, qué raro esto, porque me había olvidado de que había enviado Planeta el libro al premio. A participar, claro. Me conecto y estaba el jurado y todo era, me parecía todo muy raro, la verdad. Yo lo veía todo muy raro. Digo, ¿qué será esto? ¿Por qué me hacen que me conecte ahora? Bla, bla, bla. Y en un momento me dicen, y te queremos decir que ganaste el premio a el de Guadalajara. Sí, claro. Son Juan Inés de Cruz. Ah, digo. Y lo primero que tenía que preguntarles fue, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Sí, olvídate. Ahí me dijeron, bueno, ¿cuánto había ganado y por qué? Y así, muy emocionado el jurado, la verdad. Yo también me emocioné mucho. Y bueno, estoy contenta. ¿Qué voy a decirte? Estoy muy contenta. Contanos, Camila, un poquito de qué se trata esta novela. Es la historia de la tía Encarna, que es una travesí que tiene 178 años y una noche de ronda con sus amigas travesis con las que se prostituye aquí en el Parque Sarmiento, se encuentra un bebé en una zanja, abandonado, y decide llevárselo a su casa y criarlo como si fuera su hijo. Y allí comienza todo el derrotero de ella y de todas las travesis que la rodean y que son su familia. Bien. Esa es la historia. Bien, Camila, la verdad que te felicito y la verdad que me haces acordar, no sé si te lo han dicho mucho, a otra cordobesa, Coqui Ramírez. Muy bella, sos hermosa. Bueno, y también me gusta lo que estás contando porque es una realidad de nosotras, las mujeres, las mujeres trans, hasta ahora es el tema de la prostitución. Y también dejar ese mensaje porque nosotras las mujeres trans, lo que amamos a nuestro entorno, el amor que le damos a los niños, es inexplicable. Cuando llegamos al domingo al almuerzo familiar, los niños, como me pasa a mí, como mis sobrinos, y cuando voy a la casa de mis compañeras trans, de mis amigas, el amor que tienen los sobrinos y que muchas veces a nosotros se nos estigmatizó por ser prostitutas, por estar con temas de enfermedad, de transmisión sexual, también involucradas a las adicciones y hoy poder demostrar que vos ganas un premio y decirle que sí se puede, es un muy lindo y hermoso mensaje. Además, es algo que nosotras hemos hecho durante toda la historia, es decir, yo recuerdo a las travesís que venían de Paraguay, que venían de Perú, de Salta, de Chaco, y venían aquí y trabajaban por la noche, juntaban el dinero y lo enviaban a sus casas, allá de donde sea que ellas venían, le daban el dinero entero que se ganaban casi a sus hermanos más pequeños, a sus sobrinos, a los hijos de sus chongos, esa maternidad que no está, que todavía no está escrita, que todavía no está dicha, y que la hemos ejercido desde que el mundo es mundo. Así es. Pareciera una rareza en verdad, porque la gente tiene una pasión por la ignorancia, tiene pasión por hacer como que no sabe algunas cosas, pero lo cierto es que nosotras venimos siendo madres desde hace muchísimo tiempo. Camila, ¿sentís como si fuera una reivindicación de todas estas cosas, este premio, que reivindica todo esto que durante tanto tiempo ustedes vivieron, sintieron, y que estuvo de alguna manera relegado, y hoy con premios como este se empiezan a reivindicar? Mira, yo creo que los premios no reivindican nada, en verdad, que lo que podría llegar a reivindicar algo de toda la mierda que nos han hecho comer es el afecto de las personas, es el afecto de las personas. Es un cambio en la sociedad, ¿no? Un verdadero quiebre de dejar de naturalizar actitudes lastimosas hacia ustedes, ¿no? Sí, mira, más que de la sociedad de nosotras, en verdad. Ajá, mira. Más que de la sociedad, la sociedad no ha mejorado ni ha cambiado en nada, y esto lo estamos comprobando ahora en pandemia. Las que hemos mejorado y hemos cambiado, y hemos encontrado palabras para decir cosas, nos hemos cruzado, nos hemos encontrado, hemos contado las unas a las otras, qué nos pasó, cómo nos pasó, qué daño nos hicieron, qué alegría tuvimos, etcétera. Hemos sido las travestis, no la sociedad. Obviamente que al no tener las mismas víctimas que antes, es decir, al nosotras cambiar y dejar, como decía Luana Berkins, dejar de ser víctimas sumisas, víctimas silenciosas, que acapaban esos golpes, esa miseria, con tanta naturalidad, y convertirnos en personas que tenemos voz, y decimos, además, bueno, tú me puedes discriminar, pero yo también te voy a montar un escándalo que no te lo vas a olvidar en toda tu santa vida, hace que la sociedad se ponga a pensar, por supuesto, se ponga a reflexionar en torno a algunas cosas. Pero es una trampa pensar que la sociedad ha cambiado y que la sociedad ha mejorado. Las que hemos hecho el cambio, hemos sido nosotras. Totalmente, Camila. Y es lo que vos decís, en una pandemia hace 10, 15 años atrás, no sé si le daban el hospital o un lugar a una compañera trans. Era la primera persona que dejaban morir, seguro. Y no sé si ahorita también, ¿eh? Yo no lo sé. Es decir, ahora hace poco hemos visto, aquí en Córdoba, murió un señor de coronavirus porque las ambulancias no querían entrar al barrio humilde en el que él vivía y se lo dejaron morir. Oye, o sea, es decir, por eso digo, no es que las sociedades han mejorado. Y eso lo tenemos que tener muy en claro porque las palabras también...